¡Qué amor! ¡A tomarse un shampoo! ¿Qué me pone mi mosa? Estaba sola y aburrida Y se le dio por la bebida Metiendo algún que otro cuerno Llegó solito el infierno ¿Cómo dice? Se suban uno, dos y tres, van cuatro Aquí está otra vez Se está poniendo bien La cosa ya lo ves Es el champán Que me pone, que me pone mi mosa Que me pone, que me pone mi mosa Que me pone, que me pone mi mo, mi mo, mi mo Es el champán Que la pone, que la pone mi mosa Que la pone, que la pone mi mosa Que la pone, que la pone mi moosa Estaba sola y aburrida y se le dio por la bebida Metiendo algo que en otro cuerno, llegó solito el infierno Se suman uno, dos y tres, va cuatro, empieza otra vez Se está poniendo bien la cosa, ya lo ves Es el champán, que me pone, que me pone Mimosa Que me pone, que me pone Mimosa Que me pone, que me pone Mimón, Mimón, Mimón Es el champán, que la pone, que la pone Mimosa Que la pone, que la pone Mimosa Que la pone, que la pone Mimosa ¿Cómo te pone Mimosa? Quieres un poquito y no quedo nada, mi amor